Hola, buenas tardes. Buenas tardes para unos y buenos días para otros. Hoy les vamos a dar algunos consejos de cosas importantes a tener en cuenta a la hora de escoger un sistema casa. A título informativo, un sistema casa es la denominación global que se llama a un sistema automático de análisis de semen. En el mercado hay diferentes modelos de casa. La primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿necesito un casa en mi laboratorio? En este webinar pretendemos enseñarles qué ayuda les puede aportar un sistema casa en su trabajo rutinario y qué cosas o aspectos deben considerar a la hora de escoger el sistema que mejor se adapte a sus necesidades. Comentarles también que responderemos a todas sus preguntas al final del webinar. pueden formularlas en el chat de la plataforma durante o al final de la presentación. ¿Por qué es importante el análisis de semen en este caso en humano? Les pongo en antecedentes. La infertilidad es un problema creciente que afecta aproximadamente a una de cada seis parejas. Aunque con frecuencia se considera una afección femenina, lo cierto es que el 50% de los casos de infertilidad en la pareja están relacionados con la pareja masculina. Además, existe una creciente evidencia de que la fertilidad masculina está disminuyendo a un ritmo significativo y la concentración de espermatozoides ha disminuido un 60% en los últimos 40 años. Es por eso que el análisis de semen es necesario y no se puede obviar. En esta diapositiva queremos explicarles la diferencia entre el análisis subjetivo, que sería el manual, y el análisis objetivo, con un sistema casa. Respecto al análisis manual, cada persona o técnico puede ver los resultados de manera diferente. El resultado es muy subjetivo. Aparte, es poco preciso. El ojo humano tiene sus límites. Por ejemplo, según la clasificación del nuevo manual de la OMS, sería complicado visualmente diferenciar los espermatozoides tipo A, que serían los rápido-progresivos, o los tipo B, que serían los medio-progresivos. Prácticamente no existen resultados numéricos, tampoco se apoyan con imágenes ni gráficos. El análisis manual es más difícil de enseñar y, por lo tanto, de aprender. También dedicas más tiempo y esto provoca un cansancio visual. También pueden haber errores al transferir los datos al sistema informático. Los sistemas casa tienen como objetivo eliminar la subjetividad inherente a la evaluación macroscópica de la calidad del semen. Y también tienen ventajas, como sería estandarizar los resultados, obtener una trazabilidad de los datos, aumentar la precisión y reproducción de las mediciones y permiten conservar la videodocumentación de las muestras analizadas, por lo que ganas tiempo y puedes hacer más análisis. Pueden obtener informes con todos los resultados gráficos e imágenes. Es más fácil de usar, de enseñar y de aprender. Pueden enviar resultados a su sistema informático de laboratorio o a la nube. Y da calidad y prestigio a su laboratorio. En definitiva, los sistemas casa han hecho mejoras y son más precisos que el método manual para evaluar los diferentes parámetros espermáticos. Ahora sí que empezamos con los 10 aspectos a tener en cuenta para escoger un sistema casa. Los vamos a presentar en forma de pregunta. La primera sería, ¿qué parámetros quiero analizar de forma automática? Primero hay que plantearnos con qué especies trabajo. ¿Trabajo con humano? ¿Trabajo con animal? Si es con animal, ¿con qué especies? ¿Con conejo? ¿Con ave? ¿Con rata? Puesto que no es lo mismo analizar el semen de humano que el semen de rata o de cualquier otra especie animal. Otra consideración sería, ¿qué información quiero obtener? Por ejemplo, si trabajo en un centro de producción animal, puede que me interese solo obtener la información de las dosis y por lo tanto solo me interesa analizar movilidad y concentración y morfología. O si trabajo en una universidad y estoy haciendo un estudio concreto de la reacción del acrosoma en humano, pues solo me interesará adquirir el módulo de reacción del acrosoma. O si trabajo en un laboratorio de análisis clínico o en una clínica de fecundación in vitro en humano, entonces a lo mejor quiero analizar diferentes parámetros. Por ejemplo, según la OMS, los análisis comunes, según el sexto manual de la OMS, los análisis comunes serían la concentración, la movilidad, la morfología, la vitalidad. O también puedo obtener análisis adicionales, como puede ser lo que se conoce como pruebas funcionales espermáticas, como podría ser la penetración del moco cervical, cuántos espermatozoides pueden penetrar a través del moco cervical, la concentración y hiperactivación, cuántos espermatozoides hiperactivan, la reacción del acrosoma o la fragmentación del ADN, o también incluso analizar los leucocitos. Entonces, todo esto es importante tenerlo en cuenta para ver que el sistema casa que escojo me pueda dar todas estas opciones. La segunda pregunta sería, ¿puedo confiar en el casa? En este caso hay que tener en cuenta que el sistema casa que escoja tenga unos controles de calidad internos y externos, que utilice tecnología demostrada usando inteligencia artificial, que tenga la posibilidad de visualizar las imágenes y resultados, y sobre todo poder validarlos y editarlos. Es decir, que no tenga que creerme 100% lo que el sistema me dice, el resultado que me da el sistema. La importancia de la calidad del hardware utilizado, de la cámara, del ordenador, del microscopio, que no sean componentes de baja calidad, que puedan causar dificultades a la hora del análisis. Que sean sistemas auditados por organismos notificados, por ejemplo, que tengan la ISO 13485. Creer en la fiabilidad del sistema. O sea, el sistema te dará unos resultados fiables, pero con aportación del técnico para su validación, harán que la fiabilidad sea del 100%. Luego, los avances de la tecnología computacional, la evolución de la electrónica y la técnica de análisis de imagen por ordenador han permitido una importante evolución y desarrollo de los equipos CASA desde sus orígenes. La tercera pregunta sería, ¿está el CASA adaptado a mi laboratorio? La idea es saber si el CASA que elijo tiene la opción de conectarse con mi sistema informático de laboratorio, o por ejemplo, si tengo laboratorios periféricos, asegurarme que el CASA me da la opción de instalar sistemas complementarios, y que tenga la opción de customizar, para darles algunos ejemplos, que pueda añadir nuevas preparaciones, como hacer el análisis de movilidad en diferentes horas, a la primera, a la cuarta, en 24 horas, etc. Crear diferentes usuarios con diferentes roles, personalizar los informes, que pueda añadir mi logo, que pueda sacar o añadir información adicional, ajustar la configuración, que no sea un sistema cerrado. La cuarta pregunta sería, ¿comprar un sistema CASA rentable? Esta es una pregunta que surge con frecuencia y es completamente legítima, porque sí, adquirir un sistema CASA es una inversión. Hay varios parámetros a tener en cuenta. En primer lugar, sería el precio del sistema, que es la gran parte de la inversión, pero también es importante tener en cuenta el coste de los consumibles. Hay sistemas que pueden funcionar con una amplia gama de reactivos y otros sistemas que solo utilizan consumibles del fabricante. De ahí la importancia de no solo mirar el coste del sistema, sino también el coste de los reactivos y el coste por análisis. Finalmente, para poder responder a la pregunta sobre la rentabilidad, comprar un sistema CASA rentable no necesariamente en términos monetarios, pero lo cierto es que ganarán en precisión, en velocidad de análisis, en fiabilidad, y eso le dará también prestigio a su laboratorio. La quinta pregunta sería ¿Con un sistema CASA necesitaré el trabajo de los técnicos? Es innegable que la labor del técnico es crucial. Un sistema CASA no reemplaza al técnico. Un sistema CASA es una ayuda para el técnico a la hora de evaluar la calidad de una muestra. El técnico tiene un papel importante, en particular para verificar la configuración del sistema, para preparar las muestras, para capturar imágenes según el tipo de sistema, para verificar las sesiones de análisis, para corregir manualmente si es necesario, para validar los resultados, y finalmente es importante que el equipo, que los técnicos estén bien capacitados en el uso del sistema CASA. La sexta pregunta, ¿Ganaré tiempo con el sistema CASA? En principio, sí. Déjenme darles algunos ejemplos. La OMS recomienda analizar dos replicados de 200 espermatozoides para obtener un resultado de movilidad, lo que puede llevarle a un técnico experimentado alrededor de 5 minutos. Con un sistema CASA, le devolverá el resultado en menos de un minuto, no solo para la movilidad, sino también para la concentración y todo con una imagen de apoyo. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen capturada con un sistema CASA y la clasificación. Habrá un ahorro de tiempo para el análisis de la morfología, especialmente para los sistemas CASA que clasifican las diferentes estructuras cabeza, pieza intermedia y flagelo. Y usando un sistema CASA, deberían poder aumentar gradualmente el número de muestras a procesar por día y o pacientes. Analizar ciertos parámetros que quizá no haya hecho usando técnicas manuales, por ejemplo, estoy pensando en la fragmentación del ADN. Y finalmente, deberían ser capaces de reducir el tiempo que se tarda en dar cita a los pacientes, o sea, reducir la lista de espera. La séptima pregunta que nos podríamos plantear sería ¿tendré acceso al servicio de atención al cliente después de la instalación? Poner en funcionamiento un autómata en general, en cualquier laboratorio, no es sencillo. Conlleva algunos cambios organizativos. En primer lugar, es importante que todo el equipo siga una formación completa durante la instalación. El soporte durante la puesta en marcha de un sistema tiene también un papel crucial en el buen uso de este. Después de la instalación, se debe asegurar que el fabricante tenga un servicio postventa disponible y eficiente. Al ser una herramienta de diagnóstico, es importante tener un respaldo científico, por ejemplo, para poder consultar las muestras más complicadas de analizar, la interpretación de los resultados, la posibilidad de poder formarse de forma continua, ya sea para un curso de actualización o para una persona nueva que llega. Y la garantía del sistema también es un punto a tener en cuenta. La octava pregunta sería ¿conozco algún centro de referencia que trabaje con un sistema casa? Esta es una pregunta interesante porque antes de decidir instalar un sistema, puede ser útil mirar las publicaciones científicas para conocer los sistemas que se han utilizado para realizar trabajos de investigación. También leer o escuchar testimonios de usuarios también puede ser tranquilizador para recibir sus comentarios. y recomendamos solicitar al fabricante la lista de sitios equipados con su tecnología, o sea, que centros de referencia tiene equipados con su sistema. La novena pregunta ¿existe algún desarrollo o innovación potencial en el sistema casa? Se entiende que un sistema casa es una inversión a largo plazo por lo que es importante evaluar el potencial del sistema y del fabricante. Por ejemplo, si se proponen actualizaciones, si por ejemplo se actualizan las versiones, también se puede asegurarse de que este sistema es flexible para adaptarse a las necesidades presentes y futuras del centro, que lo pueda personalizar por su cuenta y por último, si el sistema tiene la posibilidad de evolucionar, de mejorar. Con esto me refiero a la incorporación, por ejemplo, de un nuevo parámetro a analizar o la posibilidad de trabajar con otras especies o el cambio a equipos más eficientes, todo eso para que su sistema esté al día a lo largo del tiempo y no se quede obsoleto. Y finalmente, la última pregunta que nos deberíamos plantear sería ¿existe algún otro valor añadido que me ofrezca el sistema casa? Esto sería un poco como el cajón desastre, ¿no? Pero ¿qué hay que tener en cuenta? Además de todas las características y ventajas que hemos visto anteriormente, un sistema casa también es una herramienta valiosa para la investigación, para cruzar datos, para comparar resultados, ilustrar publicaciones. Equiparse con un sistema casa es también la oportunidad de trabajar con un fabricante certificado, que sea un sistema acreditado. También es una oportunidad de poder colaborar con varios interlocutores en el campo de la infertilidad masculina. Y finalmente, instalar un sistema casa puede ofrecer una ventaja competitiva frente a otros laboratorios con los que haya en el mercado. Entonces, llegando ya a la conclusión, un sistema casa es una herramienta esencial en el campo del análisis de semen. Los resultados se devuelven de forma más rápida, se facilita el trabajo del técnico, se gana también en fiabilidad, objetividad y en precisión y también en prestigio. y por lo tanto es recomendable el uso de un sistema casa. Pero también me gustaría enfatizar nuevamente que el sistema casa no reemplaza al ser humano. Como recomendación, antes de equiparse con uno, es importante que se informe de todas las posibilidades existentes para optar por el sistema casa que mejor se adapte a sus necesidades presentes y futuras. Gracias. Gracias.